Sí, sí, hace siete años que estamos coordinando esta jornada en diferentes espacios. Hace tres años que lo venimos haciendo, bueno, menos el año de la pandemia, no el año 2020, que lo venimos haciendo acá, en el espacio escolar. Y también siempre con mucha convocatoria, en la que invitamos a personas generalmente que vengan a exponer y también se exponen, o sea, personas que vengan a exponer invitados especiales que hablen sobre distintas temáticas, pero también exponen los alumnos de esta escuela sus trabajos, sus producciones a lo largo del año escolar. ¿Cómo se ha organizado esta jornada? Bueno, la jornada estaba pensada para la semana pasada, 12, 13 de octubre, pero bueno, por el tema de público conocimiento del paro de transportes, la trasladamos para esta semana, porque no queríamos dejar de aprovechar esta oportunidad para expresar las opiniones de los alumnos, de los estudiantes de esta escuela intercultural y bilingüe, en la que 140 alumnos de las comunidades mudá guaraní, de 16 comunidades mudá guaraní, exponen y expresan sus ideas, sus pensamientos y su formación cultural a través de diferentes formatos, escritos, canciones, expresiones teatrales, musicales, y bueno, en esta oportunidad tuvimos que hacer ese paso a esta semana. ¿Hay exposiciones que también se están desarrollando en las aulas? Sí, sí, tenemos varias exposiciones, huerta orgánica, plantas medicinales, por un lado, en donde se hace un recorrido por la huerta de la escuela, por otro lado, cada curso tiene, de primero a quinto, tiene exposiciones sobre temas diversos. En primer año, los casos de la cultura, de la tradición oral mugá, guaraní, o ñemombeú, añetenguá, que serían las historias de antes. También en segundo año está la revista escolar, que también tiene su séptima edición, donde ahí, bueno, hay diversas informaciones, ¿no? En segundo año también exponen una versión trilingüe de fotoimagen, castellano, guaraní, mugá, sería mugá guaraní, e inglés. En tercer año, huerta orgánica, poesía. En cuarto año, matemáticas, matemáticamente, y con también huerta orgánica y plantas medicinales. También se va a proyectar la película de su propia producción, una película que se llama Puta Jovay, y otros documentales, y otras películas de años anteriores. Este año es Puta Jovay. Y en quinto año, un mapa geocultural sobre comunidades. Por último, ¿estuvieron también en el acto inaugural, si se quiere, de esta jornada, algunos caciques o representantes de las comunidades? Sí, estuvo presente el cacique de Huiputa, y también estuvo presente un maestro intercultural, personas destacadas que nos han ayudado a coordinar también parte de la entrada del saludo del Yeroyit. Bueno, queremos agradecer, especialmente primero a los estudiantes, que han puesto todo de sí para que esta jornada salga como sale hoy. A los docentes de la casa, que realmente están muy comprometidos con este sistema de educación intercultural y bilingüe. Por supuesto, a las visitas de las escuelas, sobre todo en Yamandú, que siempre, todos los años nos acompaña. Y también a los padres, a los caciques que nos acompañan, a los estudiantes del Procaipa y a los estudiantes del profesorado de Alfred del Freire, al profesorado de Matemática y de Lengua, que también siempre nos acompañan estas dos instituciones. A ellos les queremos agradecer muchísimo. A la Municipalidad de Ruiz de Montoya, que nos apoya siempre con el desayuno. Y bueno, a toda la escuela y a ustedes. Gracias.